aunque no lo crean tenemos un problema aquí el problema se llama que Choco está arriba del mueble y Vicky quiere subirse ahí al mueble pero Choco no se quiere bajar y ahí tiene rato esperando a ver a ver a qué hora se baja la otra la otra está bien ahí ya que estoy bien no me pienso bajar aquí les puse la colcha para que se acostaran pero no tiene rato que se acostaran yo creo que ha venido la Vicky a acusarla quiere que se baje del mueble pero la otra no se quiere bajar está llorando si escuchan que llora no Choco 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 bájate bájate Choco andale ok ya cerra todo vete a dormir órale vayas a dormir bien 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 choco 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 choco